Y hoy les hablo para invitarnos este sábado 20 de marzo a un conversatorio que se llevará a cabo a las 6.30 de la tarde por Facebook Live. Es un conversatorio que se va a transmitir por la página de Hablamos de Cultura y es sobre las mujeres escritoras. Vamos a hablar sobre cuatro escritoras importantes para cuatro lectoras, entre las cuales me encuentro yo. Se encuentra también Araceli Ramírez Vila, desde Berno, República Checa, Karime Kure y Paola Daniels. Nosotras cuatro nos estamos reuniendo para hablar de literatura y de mujeres y del papel que han jugado las mujeres en la literatura. Les invito entonces a que nos acompañen este sábado 20 de marzo, 6.30 de la tarde. Hablaremos de mujeres escritoras por la página de Facebook de Hablamos de Cultura.